¡Ya fue, apúrense! ¡Jólase! ¡Jólase pues, malditos sin violantes! ¡Ya caí a mi cuerpo! ¡Ya caí a mi cuerpo! ¡Ya caí a mi cuerpo! ¡Ya viste, bueno, déjame verte! ¡Ya, güero! ¡Oh, oh, oh! ¡Ya caí a mi cuerpo! ¡Cuatro! ¡De regla! ¿Cuánto le diste? ¡Cuatro! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya!